Año nuevo, vida nueva, casa nueva. Y es que si una de tus metas para este año es comprar una casa pero no sabes por dónde empezar o cuáles son los requisitos que se necesitan para dar este gran paso, no te preocupes, porque esta semana te traemos una serie especial que te ayudará a aclarar todas tus dudas junto a la experta en bienes raíces, nuestra buena amiga Marta Manela. Bienvenida, mi querida Marta. Gracias por estar con nosotros. Hola, Alberto. Buen día. Qué bueno empezar la semana con ustedes. Feliz en recibirte y además de saber que durante esta semana contamos contigo para recorrer el proceso de la compra de ese hogar que tanto soñamos. Ahora, es interesante porque tú dices que no hay manera de comprar nada si no estamos preparados para conseguir ese mortgage, ¿verdad que sí? Correcto, sí. Hay unos pasos y de verdad que esta semana me encanta esta serie porque comenzamos con el proceso de precalificación y qué vamos a necesitar y durante toda esta semana te vamos a estar dando todas esas herramientas más importantes, información de mucho valor para que puedas comprar tu casa con éxito en este 2022. Qué bueno. Y sobre todo, Marta, porque de alguna manera cuando uno escucha las noticias de Real Estate, la gente como que se rinde antes de intentarlo porque lo ha sabido de muchas amistades. No, pero ¿para qué? No, pero si el mercado está tan difícil. Y tu mensaje es que sí se puede y lo que hay que hacer es prepararse, ¿verdad que sí? Sí. Prepararse. Prepararse y dejarse asesorar. O sea, con una buena asesoría puedes lograr comprar tu casa con éxito. Qué bueno. Y siguiendo los pasos, pues los pasos adecuados, que es lo más importante. Entonces, antes de salir por ahí a ver casas que están en el mercado, tú dices que hay que prepararse para que nos preaprueben el préstamo hipotecario y la primera cosa que tienen son las coletillas de pago. ¿En qué consiste eso? Sí, esos son los recibos de nómina que te dan cuando te pagan tu sueldo, pues si te lo pagan quincenal o mensual, son los recibos de nómina. Eso es bien importante, si te lo va a pedir el mortgage broker o el banco, te va a pedir tu prueba donde se ve que tú recibes un sueldo, bien sea quincenal o mensual. Eso es bien importante. Ahora, por otro lado también están las declaraciones de impuesto. ¿Cuántos años atrás, por lo general, te piden que hay que ir? Te piden los últimos dos años. Y es bien importante, este punto aquí me voy a detener rapidito, Alberto, porque ahora que empieza la declaración de impuestos, para las personas que no han hecho su declaración, es bien importante que con la asesoría de su contador y de la persona que lo está contando con el préstamo y de su agente de bienes raíces, hagan una buena declaración. De eso va a depender que usted pueda calificar para comprar su casa en este 2022. Una buena declaración de impuestos, aprovechando que empieza hoy justamente. El periodo de declaración. Ahora, tú dices una buena declaración y ¿cómo profundizamos eso? O sea, que sea una persona que sepa que te lo hagan bien, que no tenga errores. ¿Pero hay algo más que tú aconsejes que no se nos puede olvidar en el momento de hacer la declaración? Sí, con la asesoría de tu contador y con la persona que te está ayudando con el lender, pues por decirlo de alguna manera, esa es la persona que te va a decir exactamente cuánto es el monto con el que tú debes declarar para poder calificar a la casa que tú quieres comprar. Yo te digo que he trabajado con clientes que no han hecho sus declaraciones y estamos ahorita en proceso justamente de eso, de poder hacer una buena declaración con la asesoría. Tienes que declarar un monto determinado dependiendo de la casa que quieras comprar. Entonces, ahí te ayuda tu contador, que tiene que ser una persona certificada, donde tú tengas que evidentemente poner tu declaración con toda la verdad, pero que a la vez puedas calificar para comprar tu casa. Es muy interesante porque eso es un mensaje para una persona que a lo mejor le fue mejor en el 2021 que en el 2020, quieres apurarte a hacer esa declaración de 2021 para que sea parte de esta aplicación que vas a hacer. Ahora, también tú dices, mi querida Marta, que te van a pedir, por ejemplo, los W2 o los 1099. ¿Qué es cada uno de esos y a quién representa cada uno de esos? Sí, fíjate, te van a pedir los dos W2 en el caso de que tú trabajes para una empresa y tú estés dentro de esa nómina. Cuando tú eres dueño de tu propia empresa, tú manejas la 1099. Entonces, van a ser dos formularios completamente diferentes para una persona que trabaja para una empresa, el W2 los dos últimos años y el 1099 para las personas que son dueños de su propia empresa. Excelente. Y cuando nos piden que mostremos los estados de cuenta del banco, ¿cuántos meses hay que tener listos del estado de cuenta del banco? Tienes que tener mínimo tres meses porque ahí es donde el banco va a verificar si tú tienes realmente el dinero para dar la inicial. Y también ver un poquito si tienes para los gastos de cierre, que después, durante toda esta semana vamos a estar hablando de eso. Pero es importante que el banco verifique que tengas el monto para dar la inicial. Excelente. Y en este momento, por una persona que nunca ha comprado casa, que lo va a hacer por primera vez, ¿en qué porcentaje de inicial pudiera empezar esto? Porque está metido en nuestra cabeza el famoso 20%, pero entiendo que no tiene que ser un 20%, ¿verdad? No. No. Y eso va a depender, Alberto, del programa al que tú califiques. ¿Y cómo calificas este programa? Bueno, hay una serie de factores que van a tomar en cuenta. El puntaje de crédito, tus ingresos y también tu solidez financiera. Por eso es que se piden los estados de cuenta. Entonces, van a haber muchos factores y el tipo de propiedad que vas a comprar, para qué la vas a comprar. Claro. Entonces, de eso va a depender tu inicial. Ok. Pero la inicial puede ser bajita. O sea, una persona que tiene mucha suerte, que le va bien con los programas y tal, ¿puede empezar en qué porcentaje la inicial? En un 5%. 5%. Señores, eso hay que saberlo. Sí. Porque a veces uno se queda enganchado con el fulano puso el 20%, yo no tengo para eso. Y resulta que con un 5% pudiera ser posible que a lo mejor calificaras. El reporte de crédito del banco, evidentemente, es una parte importante, mi querida Marta. Y quiero no dejar por fuera las cosas básicas, porque a veces se nos olvida que nos pueden estar pidiendo la licencia. ¿Qué más nos pueden pedir como cosas básicas? Te van a pedir tu social security, tu estatus legal, porque dependiendo también de eso vas a aplicar para un programa diferente. Si tú eres local, te van a pedir tu prueba de residencia de ciudadanía americana, tu social security, tu prueba de empleo. Y si por el contrario eres extranjero, pues te van a pedir tu pasaporte, tu visa vigente, entonces otros documentos. Entonces, de eso va a depender también de tu estatus. Es importante la identificación y que toda la información que usted le provee al banco sea verificable. Porque ahí de verdad que es como estamos mostrando nuestra hoja de vida y ahí no podemos decir mentiras, Alberto. Eso es bien importante. Eso es importante, pero sobre todo lo que nos has enseñado hoy es que son cosas que están al alcance de nuestra mano, que podemos empezar a echarle un ojo desde ya. Me llevo el mensaje de que hay que hacer los impuestos tempranos, sobre todo si tuviste un mejor año en el 2021, aprovechar para podérselo mostrar precisamente a ese prestamista. Y yo creo que además de eso, mi querida Marta, es un asunto de actitud, de pensar que sí lo podemos lograr y que nos podemos asesorar correctamente para lograrlo. ¿Verdad que sí? Sí, y definitivamente es importante tener esa buena disposición, pero también si no calificas el momento, dejarte ayudar. Porque hay clientes que de repente no califican para corto plazo, pero para mediano plazo lo vas a hacer si te dejas asesorar y si te dejas llevar de la mano de expertos, de personas profesionales y expertas en esa materia. Por eso estamos poniendo tu dirección de Instagram, para que la gente te pueda mandar cualquier pregunta, conectarse contigo a través de tus redes sociales. Claro que sí. Marta Manela, gracias por estar con nosotros. Y sé que mañana vamos a hablar de los errores que no podemos cometer cuando estamos en el proceso. En medio...